El imponente edificio del Hospital Nacional Alejandro Posadas se levanta en el oeste del conurbano bonaerense, cerca del límite con la ciudad de Buenos Aires. Es el centro de salud más grande de la Argentina, tanto que en su área de influencia viven nada más y nada menos que 6 millones de personas. Con un plantel de 5.000 trabajadores de la salud especialmente capacitados, el Posadas está ante el mayor desafío de su historia. Esta es la guardia respiratoria del hospital. El primer lugar en el que se presentan los pacientes con síntomas de COVID-19. Y la persona que los recibe es Ana. Contame. Lo traje a mi papá, que es el centro oncológico. Sí. El día de hoy tuvo más fiebre. Sí. Y ayer le decía que le doyó la barbada. Sí, y cuando le tomaste la fiebre, ¿cuánto tenías más o menos? 49, bueno. A ver, contame, ¿cuánto tuviste de fiebre? 38,7. 38,7 de fiebre. ¿Cuándo tuviste? La última vez, anoche. Llegan casos. Llegan casos. Muchos casos. Ahora, últimamente, más casos todavía. Empezó el frío, vienen más casos. Un poquito de miedo tenés. Tenés tus miedos, pero si sabemos respetar, más todavía. Tenemos que respetar y no tener miedo. Me mandaron de la otra guardia que venga para acá porque hace un mes que se me cierra la garganta y no puedo respirar bien. No puedo respirar bien. ¿Tuviste fiebre? No. ¿Saliste? ¿Saliste a trabajar? No, no, no. ¿Hiciste la cuarentena? ¿No saliste en ningún momento? No, con ningún lado. Él se va a tener que quedar acá y vos lo vas a tener que esperar afuera hasta que el doctor le haga el triage y diga que realmente qué es lo que tiene, ¿sí? Todo lo que es de él se tiene que quedar. Vos ahora tenés que quedarte afuera, por favor. Bueno, el equipo de protección personal que usamos para el momento de revisar a los pacientes incluye guantes que no tienen que ser estériles, un camisolín que en este caso es hemorrepelente, que es un camisolín especial porque el doctor va a realizar la maniobra del hisopado. El barbijo, el N95, el otro barbijo por encima cumple la función de proteger al N95 porque lo estamos reutilizando. Esto está permitido, esta situación y es para evitar el impacto de las gotitas sobre el barbijo que va a ser reutilizado. Las gafas de protección, cofia y por encima de eso la máscara facial para generar mayor protección. Después todo ese material se descarta menos la máscara que se limpia y se rehusa y las gafas. Generalmente hacemos el trabajo de a dos para comprobar que el que se vista se vista bien y para asistirlo, si llegara a necesitar alguna cosa dentro del consultorio, algún elemento para no tener que vestirnos dos personas y tratar de cuidar los elementos de protección. Sí, es complejo, lleva tiempo todo el proceso de vestido y desvestido. En los momentos en que uno tiene que tener precaución de vestirse bien, de no dejar ninguna superficie descubierta y al desvestirse sobre todo porque la ropa está contaminada, hacerlo con una técnica para tratar de que no inseminar el virus si hubiera. Haciendo las cosas bien, uno disminuye mucho los riesgos de tener problemas. Al volver a casa siempre hay que tomar todas las medidas de higiene recomendadas, no solo para nosotros sino para todos. Nos sacamos la ropa que vivimos de acá, la ropa con la que trabajamos acá, nos sacamos la ropa de calle, llegamos a casa, nos tiene de manos y sacarse los zapatos. En el recorrido del Posadas me encontré con un viejo amigo, el doctor Alberto Maceira, que es el actual director del hospital y con él otros tantos colegas de distintas especialidades. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen los residentes de clínica? Recién le comentaba al director el respeto que le tengo a los residentes de clínica, porque hay que hacer clínica médica. ¿No? ¿Sí o no? Porque uno de golpe a lo mejor quiere una especialidad y algo. Pero me dijeron que vos vas a ser ya la jefa de residentes, volviendo el tiempo atrás, cuando la vivimos nosotros. Hoy es todo COVID en la residencia. ¿Es todo respiratorio o más o menos? Si no, nos obligó la situación a empezar a funcionar de una manera distinta a la que estábamos acostumbrados a funcionar. ¿Qué cambió? Y que nos tuvimos que descentralizar, porque nosotros somos una residencia muy grande, que tenemos aproximadamente 100 residentes trabajando todos los días, y era imposible, era inviable, digamos, en este contexto. ¿De clínica cuántos son? Y 100 residentes. Así que tuvimos que descentralizar de alguna manera la residencia y ahora funciona en diferentes sectores del hospital. Para no cruzar grupos, y grupos de médicos, básicamente, donde un médico se enferme y nos lleve a perder otro gran grupo de otros médicos y residentes también. Nos ha ayudado con la descentralización, porque somos muchos, a que por ahora estemos bien en esa coordinación. Ahora estamos muy bien, digamos, en la preparación, en los equipos de protección. Por ahora no hemos tenido gran cantidad de pacientes tampoco. Entonces, creo que ese tiempo nos ha ayudado a todos para lograr confianza. Se ganó mucho, digamos. Sí, sí, entrenarnos y capacitarnos. Sí. Estamos en el laboratorio de biología del hospital Posadas, donde procesamos las muestras para coronavirus. Las muestras entran por estas ventanas. Acá tenemos uno de los recipientes de bioseguridad, en los que entran las muestras y luego pasan a la primera sala de procesamiento. Lo que voy a proceder a analizar es el agregado de la muestra. Y con la reacción del PCR, posteriormente se confirmaría si se trata o no de el agregado que está buscando, que en este caso sería COVID. Bueno, yo estaba rotando en otra área, en este hospital, en este laboratorio, y frente a la confirmación de pandemia, me ofrecí para poder ayudar en el laboratorio y en mi hospital en esta situación de pandemia. Soy una persona y siento que, nada, es una etapa en la que tenemos que ayudar y tienen que haber manos para enfrentar esta situación y llegar a un diagnóstico rápido para estos pacientes. Cualquier situación en la que uno ponga un error puede, obviamente, exponerme al contagio. Mi familia está muy preocupada, yo soy deformosa. Actualmente deformosa no hay casos, por lo cual yo estoy tranquila por ellos, pero ellos no, ellos sienten que estoy en peligro. Esta situación obviamente me acercó más a ellos, a toda mi familia, pero están muy preocupados. Muy preocupados más sabiendo que estoy justamente trabajando en biología. Me llaman, a veces llorando, pero bueno, yo trato de calmarlos, me formé para esto. Partimos de pocos pacientes captados y ahora ya estamos casi a 300 por día y la verdad, sentir que va subiendo la cantidad de captados día a día es muy fuerte. Voy a entrar a la habitación de la cama 56 porque tengo que colocarla al paciente con un acceso venoso. Entonces, como es positivo, tenemos que estar con todas las normas de bioseguridad preparadas. Cuando ingresamos a la habitación, tenemos siempre a nuestro compañero que nos asiste desde afuera, no puede ingresar, nos alcanza todo el material que necesitamos para trabajar. Me está dando la bandeja que preparamos, que esa bandeja después ya no sale de la habitación. Una vez que terminamos, la dejamos para acá para desinfectarla, no podemos llevar nada sucio al ofi. Entonces, ella me da todo el material para yo poder trabajar y colocarle el acceso venoso al paciente. Bueno, yo decidí ser enfermero porque vengo de familia de enfermeros. Cuando nosotros estudiamos enfermería, nos preparamos para distintos problemas en la sociedad para poder atenderlos. Y nunca creo que imaginamos nadie del sistema de salud afrontar una pandemia de este estilo. Creo que yo no estaba preparado para eso y nos vamos preparando en la marcha y vamos aprendiendo de nuestros mismos compañeros, de los médicos, de todo el personal de salud. Las situaciones más difíciles que tenemos que afrontar son en el momento de que suba un paciente y tenemos que empezar a conocer al paciente y amigarnos con la enfermedad, ¿no? Esa es la parte más difícil de nuestro trabajo. Al principio, cuando comenzamos a atender los primeros pacientes con COVID, teníamos mucho miedo porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Sabía que era un enemigo invisible que estaba instalado, pero no sabíamos cómo manejarlo. Y bueno, con el paso de los días fuimos perdiendo ese miedo y fuimos sabiendo que haciendo las cosas bien, con todas las medidas de bioseguridad, podíamos trabajar sin tener riesgo nosotros de nuestra propia salud. El primer diálogo, me acuerdo del primer diálogo que tuve con el primer paciente, que fue una mujer, que fue una enfermera que venía de otro hospital que estaba infectada, me tocó colocarle un acceso venoso, ¿sí? Ingresé a la habitación. Ah, nos tenemos que correr. ¿Qué está pasando? Bueno, esto es el protocolo, se acaba de activar el protocolo, el protocolo, perdón, acaba de ingresar un paciente positivo y tenemos que corrernos todos porque nosotros no podemos tener contacto de esta forma con un paciente positivo. Entonces, se activa el protocolo, nos tenemos que ir adentro y cambiarnos para poder recibir al paciente. Voy, voy a cambiar. Bueno, después que ingresa el paciente con COVID positivo, se activa el protocolo y la gente de limpieza tiene que desinfectar todo. No importa que el paciente no haya tocado nada. Nuestros servicios nos manejamos de esta forma. No tratamos de ingresar todo el tiempo a las habitaciones. Entonces, lo que hacemos, le damos nuestros teléfonos particulares, nuestros celulares, que están siempre en el office, y nos manejamos cuando el paciente necesita o requiere algo de la habitación, nos manda un WhatsApp o nos llama por teléfono. Y de hecho, quedan los teléfonos registrados y los pacientes cuando se van de alta nos preguntan si nos borran o nos pueden seguir teniendo. Y sí, seguimos en contacto todo el tiempo con los pacientes COVID recuperados. Nos mandamos WhatsApp, nos mandan alientos de ellos a nosotros, nos agradecen la labor que realizamos en el hospital. Bueno, yo vivo solo, tengo tres hijos que desde el 15 de marzo no los veo, porque decidí aislarme, voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Yo tengo trabajo en dos hospitales, entonces en los dos estoy en el sector COVID. Entonces, yo sí dije voy a correr el riesgo y estudié enfermería para dedicarme a cuidar a nuestra gente de la Argentina. Entonces, decidí aislarme toda mi familia y no tener contacto con nadie. Estar tanto tiempo sin ver a mis hijos es muy difícil. Es un estrés extra que estamos viviendo el personal de salud que nos encontramos aislados de nuestra familia. Se hace muy pesado, pero bueno, es la mejor forma de cuidarlos también a ellos. Es un soldado en la guerra, ni más ni menos. Aunque esa comparación por momentos sea tan dolorosa, tan odiosa, estuviste en la trinchera. Este material, que es la primera parte de todo el material que tenemos, ha sido registrado por nuestro equipo allí, viviendo, conviviendo adentro del Posadas a lo largo de 10 días. Claro, y pensaba, decíamos de nuestro equipo, doctor, que se internó con el coronavirus allí en el Posadas. ¿La entrega de este enfermero del que acabamos de escuchar el testimonio es conmovedora? Viste, Cristina, Rodi, los que nos están viendo, cómo se percibe el ambiente, cómo se respiran las circunstancias, cómo se vivencia la realidad que se va imponiendo con los días. Y cuando Mariano dijo, y esto me parece importante, esto que estamos aprendiendo sobre la marcha. Él estudió, igual que Eva, como bioquímica, pero ahora la cosa es una trinchera y espero que se perciba como tal. Es lo que se respira acá adentro, cuando hablas con los médicos residentes, con los jefes de terapia, con los médicos de planta, esa solidaridad que existe entre todos los colegas, los que trabajan en toda esta área. Es muy potente, muy fuerte. Dani, ¿qué hace el miedo en esas circunstancias? ¿Está bueno para ese hombre en la trinchera tener miedo? Porque te mantiene la alerta. ¿No existe el miedo? El miedo es una emoción básica, necesaria. El cerebro nació para percibir miedo. Eso no quiere decir que se convierta en pánico. El miedo te pone en alerta y haces lo que corresponde, que es cuidarte con los equipos de bioseguridad, ser correcto, utilizar todo lo que se aprendió manteniendo la humanidad. El pánico inmoviliza. Fíjate que lo dijo Mariano, aprendiendo sobre la marcha. En un momento dijo que no tenemos miedo. Es una expresión, es una forma. Están todos muy conscientes de la situación. Todos, muy conscientes. Y ahí un poquito de miedo siempre existe. Pensaba que ellos saben, justamente, que el personal sanitario es parte de los pacientes de riesgo. Que como nunca nos encontramos en una situación donde al paciente hay que preguntarle cómo la lleva y al médico hay que preguntarle cómo la lleva porque realmente está palpando el riesgo. Cuando te comento, Cris, el tema de la solidaridad, la comunión que se forma entre todos los que trabajan en lo mismo, es como cuando escuchás esas historias que lo que no resiste un bombero es otro bombero herido. Claro. Y acá pasa exactamente lo mismo. Acá pasa exactamente lo mismo. Hay algo que se percibe, que se siente, hay una calidez distinta, que ojalá un día sea un recuerdo. Un recuerdo que, como la palabra dice, es del pasado. Pero hoy es presente y es el comienzo de una pandemia en nuestro país. Es fuerte. Dani, para una más, ¿cómo viste el equipo? Porque vos tenés contactos, pero ya están aislados de todos nosotros. Digo que pudiste charlar con nuestro equipo ahí, que lleva 10 días ya. Excepcional, excepcional. Con una... Mirá, no les tuve que corregir nada. Una preparación óptima, metidos en el tema, captando todo, percibiendo todo, pero, por sobre todo, respetando a toda la gente que trabaja acá. Yo te decía, Rodi, que este hospital es inmenso, pero lo inmenso es la gente, como en todos los hospitales públicos. Es lindo lo que estamos haciendo. Estamos mostrando la parte interna, es la contracara. Es lindo ver esto porque en una guardia médica es donde se enfrenta al virus. Además, estaba pensando, Daniel, que de alguna manera estas palabras heroicas del enfermero también alientan a una sociedad que está padeciendo por los esfuerzos que implica el aislamiento, por los esfuerzos que implica el parate económico. Y como decía Rodolfo, los profesionales médicos son soldados en guerra y nuestros compañeros, de alguna manera, son corresponsales de guerra por estar dentro de un hospital con un enemigo que puede estar en cualquier lado. La metáfora de guerra es correcta. La metáfora de guerra es correcta, es correcta. Y los que están acá son guerreros, son combatientes, y todos, todos, desde limpieza, enfermeros, se cuidan de no tocar barandas, tenés que verlo. Y los muchachos acá, excepcional. Te digo, da gusto, te da fuerza, y esto hay que transmitirlo. Vamos a mostrar cosas fuertes, reales, pero también lindas, porque en la sociedad esta pandemia saca lo mejor y lo peor. Lo mejor seguro está acá adentro. Gracias, Dani.